Soy Cecilia Paredes, rectora de la SPOL. Para mí, el curso internacional de rectores sobre estrategia y transformación digital de la universidad, organizado por el BID Universia, fue revelador. Participamos 30 rectores de universidades de Latinoamérica. Pude aprender, compartir y preguntarle a expertos de la TAM y a nivel mundial sobre mis inquietudes en temas de ciencia y gobernanza de datos y proyectos de transformación digital. Algo importante fue el requisito de entregar una propuesta de plan de transformación digital de mi institución, lo que me llevó a involucrar a mis directivos y gerentes en el tema. Es así que, desde la finalización del curso, hemos venido trabajando en la transformación digital como uno de los tres ejes principales de la SPOL. La visión del plan de transformación digital de la SPOL es buscar la transformación continua de la experiencia de nuestros clientes internos y externos mediante la oferta de servicios y procesos personalizados, ágiles y eficientes en todos los ámbitos de su acción. Apoyándonos en la tecnología y tomando decisiones basadas en datos. Procurando siempre el permanente desarrollo personal y profesional de los miembros de nuestra comunidad. Para identificar las oportunidades de transformación, desarrollamos un estudio para definir mapas de experiencia de clientes internos y externos. Aquí consideramos a estudiantes, profesores, administrativos y representantes de los sectores productivos y sociales. El piloto se desarrolló con estudiantes de grado, definiendo diferentes momentos para la evaluación y grupos focales. Se definieron puntos de dolor, puntos de contacto, reflexiones y oportunidades de transformación. Tomando como insumo el levantamiento de información de escrito, la Comisión de Transformación Digital de la SPOL identificó y estableció cinco componentes estratégicos donde se desarrollarán y aplicarán acciones del plan de transformación digital. Docencia, investigación e innovación, vinculación, administración y campus sostenible. Hemos avanzado hasta tener proyectos en los diferentes componentes y nos encontramos priorizándolos. Como se puede evidenciar, lo que nació de una invitación a compartir y aprender y unas horas de dedicación mías, se ha convertido en un eje importante para nuestra institución. Quiero agradecer al BID de Universia por haberme invitado y pensar que en este tipo de espacios donde rectores de las instituciones de educación superior tenemos la oportunidad de compartir, dialogar, reflexionar y aprender. Son espacios que nos permiten sentar las bases para hacer realidad todas las ideas que en el día a día van surgiendo de nuestro quehacer. Y qué mejor que hacerlo juntos, uniendo esfuerzos desde el conocimiento y la experiencia que todos podemos aportar en beneficio de la educación de nuestros países y la región. ¡Gracias!